Conecta con los verdaderos fans del Dicho con Renata Bondoni y Bianca de Sousa ¿Están bien? ¿Están bien, niñas? Vamos a ver qué tan fans son del Dicho con base al nivel que aguante la electricidad Si llegan al nivel 9 podrán ganarse un termodre como dice Lucio ¿Están listas? No mucho Venga, vamos a ver De a mí ya me están atasodando las manos Son fans, agárrense bien fuertes Estamos bien agarraditas Son fans uno de esos fans que apenas si conocen el Dicho Que alguna vez hicieron algún rumor ahora son fans nivel 3 Ok, es súper rápido Con el 1 al 3 Han llegado a ver alguna vez el programa de como dice el Dicho Piensa que es una terapia Ok, fans número 4 ¿Conocen las redes sociales del Dicho? ¿Han visto algún tiktok de algún capítulo de como dice el Dicho? ¿Qué sigue desde el 4? Sigue fan número 5 Ok, los fans número 5 Son fans que ven a las 5.30 pm por las estrellas como dice el Dicho Vamos al fan número 6 No Alex No Alex Ya casi van 7, 8 ¡Ahhh! 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 Tan fans son que llegan al nivel 8 ¡Familia del Dicho! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!